Mira lo que tengo hoy, un deliciosísimo flan de huevo casero. La verdad es que lo subí al blog hace muchísimo tiempo, pero es que lo hago tan a menudo y es tan fácil de hacer que nunca se me había ocurrido repetirlo, ni para hacer fotos ni nada. Es que se hace con nada, leche, huevo, azúcar, le podéis echar si queréis un poco de coco, aromatizarlo con vainilla, con chocolate, pero a mí así como más me gusta es simplemente con huevo y ya está. ¿Vamos al lío? Para hacer nuestro flan de huevo necesitamos medio litro de leche, 4 huevos y 130 gramos de azúcar. Y para hacer el caramelo líquido necesitaremos 100 gramos de azúcar y unos 30-40 mililitros de agua. Lo primero que vamos a hacer es echar el azúcar en una sartén que tenga el fondo ancho. Ahora no la vamos a tocar, la vamos a dejar que se vaya haciendo. Y no la vamos a tocar, la vamos a dejar que se vaya haciendo poco a poco hasta que tenga un color dorado. ¿Veis? Poco a poco se empieza a derretir el azúcar. Es importante que no lo toquéis porque si no nos va a salir, ¿eh? Cuando ya esté, ¿veis? Ya tenemos nuestro caramelo derretido. ¿Veis? Este azúcar derretía. Ahora lo apartamos del fuego y con cuidado porque esto tiene una temperatura altísima, le añadimos el agua. Cuidadito, ¿eh? Y en vez de utilizar la cuchara, yo lo haría así. Es que con esto lo que vamos a conseguir es que no se nos ponga duro el caramelo. Que se nos quede así más suavecito. Y lo podamos echar ya en nuestro molde para el fuego. El caramelo aún caliente, lo echamos en el molde de nuestro flanjo. Cuidado que esto quema muchísimo, ¿eh? Variamos las paredes. Y mientras preparamos el flan, dejamos que se enfríe un poquito. Bueno, pues lo que vamos a hacer es batir nuestros huevos. Echamos la leche. Es que es tan fácil, pero lo vais a hacer por fin de semana. Ya estamos la fruta. Y ya solo la va a tirar. Ahora ya vaciamos. Vamos a poner nuestro flan en el molde. Y lo ponemos en otro recipiente con agua para que se haga al baño marido. Y ahora nos vamos al horno, que lo tendremos como lo he hecho en uno solo. Pues lo vamos a tener como una hora más o menos a 180 grados. De otra manera, de vez en cuando hay que ir pinchándolo a ver si está. Y otra cosa, si veis que se os dura mucho, le ponen un poco de papel alba para taparlo. Y simplemente, si en vez de hacer uno grande, hacéis moldes individuales, el tiempo cambia. Bueno, pues después de unos 70 minutos más o menos, para ver si está bien, pues simplemente metemos una aguja. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, así que ya lo sacamos, lo dejamos en frío. Y ahora ya solo queda darle la vuelta al flan. Vamos a ver, como ha salido. ¡Bueno! ¿Qué me decís? Y esto ya lo limpiamos un poquito. Y fijaos que fácil es de hacer un flan de huevo casero. No tiene nada. Pero por ahí fuera ya me están diciendo que me deprisa. Que se lo quieren comer. Así que me voy rápido que me están esperando. Esta y otras muchas más recetas las podéis encontrar en mi blog Carmina en la cocina. Y en mi canal de YouTube. Si os gusta, compartidle, que llegue muy lejos. Venga, que aproveche.